Estamos ante estas olas de frío y que se está previsto que esta es la primera, que va a haber como tres olas de frío en esta temporada invernal y tenemos las escuelas que sus aulas están por bajo de cero grado o ya en menos grados de temperatura, por falta de calefacción. Volvemos a reclamar el fondo de escuela del año 2018, del cual un 40% tenían que ir a la escuela pública, como ya lo he dicho en otras oportunidades, y que eso equivale a entre 7 y 8 millones de pesos. Y pedimos y exigimos al señor Intendente Municipal, el doctor Zuna, que ponga urgente a disposición del Consejo Escolar ese dinero para poder dar solución a este urgente problema que tenemos en todas las instituciones escolares. Y ahí le decimos al señor Intendente que vuelva a realizar las reuniones de OEGD, que las tienen que llamar a reunión la inspectora jefa, para que entre todos veamos la necesidad y las prioridades, y que lo vamos a ayudar a buscar la solución a este problema. Pero todos juntos, y a los compañeros de otros sindicatos que se acerquen, los invitamos a charlar entre todos los sindicatos también, para darle una solución definitiva, por los alumnos, por nuestros compañeros trabajadores, sean docentes, sean auxiliares, y por toda la comunidad, sea urbana o rural de este partido. Hay escuelas que, por ejemplo, le faltan calefactores, porque también nosotros lo que queremos es que, si bien se solucionen estos problemas más graves que tienen la 10 y la 3, queremos también que hay aulas, o sea, hay escuelas que parcialmente tienen problemas, digamos. Entonces, por ejemplo, en la escuela 7 le falta un calefactor en el Zoom, en la escuela 12, que es el JIRIM 5, también falta un calefactor, en la escuela 4 falta arreglar del aula modular el aire frío-calor, que bueno, hay un problema con la empresa, no sé, pero mientras tanto están dando clases sin nada. Entonces, porque el problema es ese en el mientras tanto. Tampoco están nombrando cargos, nos falta el cargo del secretario de jefatura, nos faltan cargos en el superior, nos está faltando que la escuela 6 va a ser de jornada completa, estamos a la espera de eso. O sea, hay muchas cosas que están a la espera. O sea, la educación está a la espera de que pongan el dinero que tienen que poner en educación.